de este martes y comenzamos con que nada o mucho de que hablar en los últimos meses y es la coordinadora nacional de trabajadores de la educación y es que revés precisamente a la CENTE. El paro nacional convocado por la CENTE el día de ayer tuvo un eco bastante menor al esperado y quizás ponga a pensar a los dirigentes de esa organización. Solo Oaxaca en la CENTE el día de ayer.